... Nos encontramos en el Congreso de la Nación donde diferentes organizaciones se han juntado para hacer una conferencia de prensa en repudio a la represión que sufrieron varias personas en una manifestación que hicieron en contra de la minera Aguarrica. El Congreso de la Nación Mi hija tiene 14 años La golpeaban como un animal Actualmente lo que hacían era las personas se ponían a la ruta y no dejaban pasar camiones que iban hacia ese emprendimiento Exactamente, exactamente ¿Cuáles fueron los incidentes? Vos estuviste presente ¿Qué fue lo que pasó? Sí, exactamente estuve presente y fue uno de los lesionados que en este momento tengo acá en el rostro una lesión producida por bala de goma que bueno, mío es nada en comparación a los balazos que recibieron los niños mujeres embarazadas, ancianos que estaban acompañando esta protesta y fue todo a través de dos grupos especiales que fueron creados para delitos especiales, para delitos complejos fueron enviados así, arbitrariamente y con una impunidad se manejaron porque andaban en las mismas camionetas de la empresa recibieron la alimentación el agua el combustible recibían todo de la empresa es más, le pagaron hasta servicios adicionales a esta fuerza que fueron enviadas de la gobernación de la provincia para que este para que golpeen al pueblo agradecemos especialmente a todos los diputados de los distintos bloques dirigentes, también políticos que nos acompañan y a quienes también les pedimos que nos acompañen en esta serie de medidas que queremos hacer entre ellas es pedir el juicio político del intendente Perea al intendente Andalgalá por amenazas de muerte y su complicidad en la represión del 15 de febrero el inicio del proceso de remoción por el jurado de enjuiciamiento del juez de control de garantías de Andalgalá el doctor Rodolfo Cesenarro él es el que ordenó la represión de ese día el inicio también del proceso de remoción del agente fiscal o fiscal Marta Nieva que fue la que llevó adelante junto a la policía provincial el brutal y sanminario la sanminaria y generalizada represión del 15 de febrero de este año venir a denunciar esa impunidad del poder que solo le brinda únicamente el dinero porque hoy la anuencia del pueblo ya no la tienen la licencia social la perdieron este tanto estos personajes de la política que te estoy nombrando como la si la empresa minera Guayica que todo el pueblo de Andalgalá le pide que se vaya porque Andalgalá no se quiere que los nevados de la conquija se toquen y que estas mineras sigan saqueando y contaminando nuestros pueblos quiero concluir con lo que decía hace rato y hacer eco con lo que decía mi hija no quiero que pasen nunca van a pasar nunca van a pasar nunca lo vamos a dejar pasar porque no nos pertenece el conflicto y eso es propiedad de Andalgalá y de Andalgalá gracias